Bienvenidos a canal El Adobe de las Cosas presenta México otra nueva ley orwelliana. Si les parece conocido este título es porque ya llevo varios videos hablando de diferentes leyes que se han aprobado en México sin que nadie se dé cuenta. Y es que mientras la gente está distraída con los escándalos de las celebridades, con los supuestos pleitos entre partidos políticos y obviamente la situación actual de la que no se puede hablar y se están tratando de ocultar cosas importantes. O bueno, no tanto de ocultar, pero sí de extraer la atención. Una de ellas obviamente es el resultado adverso de algunos pinchazos que no se puede hablar de eso. Yo he publicado alguna información por aquí y en otros medios. Y la otra cosa importante son la serie de leyes que ya son varias o reformas a la ley o propuestas de ley que se están manejando en el Senado y que la gente ni siquiera se ha enterado o que cuando se enteran no le dan importancia. Tal vez, insisto, les va a parecer de llavó este video porque ya había hablado de esta reforma a la ley. En ese momento, bueno, les comenté que podrían aprobarla y ya es un hecho, ya la aprobaron. Y vamos a hablar de estas consecuencias y que si empiezas a unir esta ley con otras leyes que se han aprobado, pues vamos a encontrar algo muy negativo. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y ayudarme a compartir. Es una forma de que este canal pueda seguir operando, ya que está congelado por la situación que ya todos saben y que pueda seguir creciendo. También les recomiendo visitar un blog que no es mío, pero es una persona que yo he seguido durante mucho tiempo. Es muy recomendable. Se llama BuscandoLaVerdad.es Dense una voltecita por ahí. Tiene muy buena información. Bueno, volviendo al tema. Insisto, han estado aprobando estas leyes y me refiero a todos los partidos. Este no es un video que diga es que solamente Morena, o sea, aquí son todos, ¿no? Para este tipo de cosas sí se ponen de acuerdo. Estas medidas afectan nuestro derecho a la privacidad. Hace unas semanas entró en vigor, por ejemplo, una reforma de ley que ocasiona que cada vez que tú utilices una aplicación en tu celular de un servicio bancario, ya sea que lo des de alta, que quieras consultar tus movimientos, que vaya a ser una transferencia, que quieras sacar dinero del cajero, etc. Cada vez que la utilices, el banco va a recibir la información, porque tú ya lo autorizaste. A lo mejor lo hiciste sin darte cuenta, pero hay casos que lo tuviste ya que autorizar. Va a recibir tu ubicación en tiempo real y va a tener esta base de datos. Va a decir, tal persona estuvo exactamente en esta dirección, hizo una transferencia. Tal persona estuvo en esta dirección a tal hora. Y así va a tener un listado. Y ese listado lo va a tener el banco junto con tus datos biométricos y se le puede entregar a la autoridad. Esa es su una, otra. También se aprobó, eso ya tiene más tiempo, pero se aprobó una identificación digital. Es decir, es como el IFE, pero ya va a ser digital. Va a tener tus datos biométricos. Es muy posible que también tenga los datos de tus pinchazos, si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, que sea parte de ese registro. Y por supuesto, es una versión mexicana de lo que Villanopuertas ofreció, que es el ID2020. O lo que en otros países llaman pasaporte verde. O bueno, tiene diferentes nombres, pero parece ser lo mismo, ¿no? Que va a tener este registro de salud biométrico y demás. Que con eso vas a poder acceder a muchas cosas. Como empleo, viajes, etc. Bueno, también está en discusión una ley. Estoy haciendo esta recapitulación para que vean cómo todo se está uniendo. Todo se une a tu número de celular, a tus datos biométricos, a los lugares donde has estado. Que bueno, debido al escándalo que hubo en las redes sociales, que fue hace tiempo ya, donde podían bloquear cualquier cuenta sin avisar y bla, bla, bla. Aprovecharon ese escándalo y aprobaron que ahora las redes sociales puedan dar los datos de un usuario o bajar una publicación si la autoridad así lo considera. Hice un video de eso. Y en ese video, bueno, lo expliqué un poquito más. Pero el caso es que si una autoridad dice que tal usuario o tal cuenta sube información que se considera falsa, está obligada la cuenta de Twitter, Facebook o demás redes a bajarla por ley. Si no, bueno, va a ser acreedor en una multa. Eso está en discusión, no está aprobado. Pero, por ejemplo, si alguien sube un artículo o hace referencia de un caso de corrupción de tal político, pues ese político puede decir, y está en funciones, sabes que esa información es falsa y bájala. O sea, es muy peligrosa esa ley, no está aprobada esa propuesta, pero está en discusión. Pero lo que ya se aprobó, y es el motivo de este video, insisto, les va a parecer conocido, y ya se los había comentado, es que se va a intentar hacer algo que ya había intentado Peña Nieto en el 2009, en el 2011. Se intentó y luego se derogó esa reforma de ley, que es hacer una base de datos con los nombres y los números telefónicos. Y aquí vamos a volver a lo mismo. En ese momento lo intentó Peña Nieto, el PRI, ahora esperaron un tiempo, porque había presión social, rechazo y demás. La guardaron la propuesta de ley, hubo cambio de presidente, cambio de partido, partido entre comillas, ¿no? Y nuevamente pues hacen esta modificación, la aprueban, nadie se entera, para eso sí se pusieron de acuerdo los partidos, y pues ya está, ¿no? Lo que no pudo hacer Peña Nieto lo está haciendo otro presidente. Pero, o sea, lo que estoy dando a entender es que todos están siguiendo la misma agenda. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta situación, a lo mejor ya me enredé mucho, Pero lo que yo les quiero decir es que, a partir de que se publique esta ley, esta reforma de ley, los operadores de telefonía, Movistar, Telcel, AT&T y demás, están obligados a recabar datos personales y biométricos para confirmar el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil en México, según estas nuevas reformas. Es decir, si tú compras un celular o adquieres una línea, según esta reforma de ley, vas a proporcionar tu nombre completo. Van a llevar un registro de la fecha y hora de la activación de tu chip. Van a, te van a pedir tu nacionalidad, tu número del IFE, tu número de identificación, y te van a pedir tu IFE con fotografía. Te van a pedir tu CURP, tus datos biométricos del usuario. Eso no me queda claro cómo te los van a pedir, pero también te los van a tomar. Te van a pedir tu domicilio. Y van a poner los datos de telefonía, de qué telefonía es, y qué esquema tiene, si es prepago, si es pospago, etc. Además, las compañías tendrán dos años para recabar esta información en líneas viejas. Insisto, van a tener tus datos en un solo registro, un padrón donde va a estar tu domicilio, tu nombre completo, tu número de teléfono, tu CURP, tu credencial de lector. Y bueno, porque según los senadores que aprobaron esto, es para evitar que se cometan más delitos utilizando los celulares. Como si un ratero, o un delincuente, o un secuestrador, o lo que sea, va a usar su teléfono, que está su nombre con su CURP, para hacer un delito. Es tan absurdo, pero bueno, sé que hay gente que va a decir, bueno, el que nada debe, nada teme, no tengo nada que ocultar, no hago nada ilegal, no hago ningún delito, no me importa que el gobierno me arrastree, tenga mis datos, no me afecta. Pero, yo te voy a decir tres cosas. Primero, ¿en serio crees que van a, necesitas analizar y preguntarte, ¿crees que van a proteger tus datos personales? ¿Los van a proteger? Ah, ¿por qué están, segundo, ¿por qué están tan interesados? ¿Qué es lo que están buscando? No hacen esto nada más porque sí. Si tú crees que te van a proteger tus datos, te voy a decir algo. Los datos de Lifshem, cuando estaba Peñanito, también cuando estaba Calderón, o sea, en secciones anteriores, esos datos, esa base de datos, la vendieron. Alguien la vendió, salió a la venta, está en Mercado Libre, alguien la compró, no se investigó, sí se supo que una empresa extranjera había comprado los datos. Entonces, tus datos no están protegidos como nos dicen cualquiera, bueno, no cualquiera, pero alguien los puede vender porque tienen un valor. ¿Con qué intención lo están haciendo? Seguramente no muy buena. Tercero, esto nos pone en peligro. ¿Por qué? Porque se va a provocar más delitos. Por ejemplo, va a aumentar el robo de celulares, y luego te pueden robar tu celular y cometer algún otro delito y el que va a salir ahí vas a ser tú. Imagínate. Se va o va a aumentar el robo de identidad. Igual, te van a quitar tu IFE o van a obtener tu IFE y después pueden sacar una línea a tu nombre y cometer un delito y meterte en un problema. Entonces, pueden perjudicar a gente inocente más o arrestar a más gente inocente solo porque le robaron el celular, porque perdió su IFE o porque metió sus datos en un lugar equivocado. Últimamente han salido muchas apps que ofrecen créditos, ¿no? Al momento. Entonces, piden todos los datos, el IFE, la dirección, la foto, te toman una selfie y demás y al final dicen, no, pues no te lo podemos dar, bla, 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 sigue participando, pero se quedan con los datos que ya tienen. Entonces, nadie está vigilando que esas apps no vendan esos datos y esos datos puedan utilizarlos para algo muy negativo. También, por ejemplo, en Facebook también hay personas o en diferentes redes sociales que están anunciando que dan préstamos, así que pagaste poquito y que bla, 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 que estés en el buro. Igual, piden un montón de datos y lo que hacen es que ni les dan el préstamo y todos esos datos, robo de identidad, se lo están quedando. Te pueden meter en un fraude y rápidamente, como el gobierno no investiga sino agarra el primero que se encuentra, meterte en un problema. Entonces, esta ley que acaban de aprobar es verdaderamente peligrosa en muchos sentidos y no tiene que ver con que sea un tema de conspiración ni nada. es un tema de seguridad personal. Insisto, ¿cuál es la necesidad o la urgencia o la desesperación de estar aprobando tantas leyes para asegurarse quién es el dueño del teléfono? ¿Qué está comentando en internet? ¿En dónde está? ¿Cuál es su ubicación real? ¿Qué está comprando? ¿Qué está vendiendo? ¿Cuáles son sus transacciones? Y ahora también todos sus datos personales. ¿Están buscando a alguien? Porque sabemos que hemos visto casos graves de corrupción que ni siquiera los están deteniendo. Entonces, más parece como estar vigilando a ciudadanos que no andan comentando cosas o cuál es el punto, ¿no? Déjame tu opinión. ¿Qué opinas de esta ley? Y te recuerdo, tengo ya abierto mi Patreon donde estoy subiendo los videos que ya no puedo tener aquí por, ya saben qué situación. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y compartir.